Toma su asiento un momento mi hermano, aleluya, al amado del destino, sea el nombre del Cristo Dios. Abra su biblia por favor un momento, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 13. Abra su biblia por favor. Amén. 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 No puede parecer de nuestro agrado, no puede parecer, hermano, una forma cómoda de conseguir las bendiciones. Quizá en medio de Jerusalén que nosotros nos encontramos, hay críticas, hay obstáculos, hay mareas, hay días de lágrimas, hay días de tristeza, hay enfermedad. Pero la Escritura nos ha dicho y las revelaciones que Dios nos ha dado, nos presuren y nos dicen que Dios en ese lugar nos va a bendecir. No, 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 no. Hermano, muchas veces cuando usted va a una casa de la cultura y se encuentra con varios ejemplares de muchas personas que han preparado pinturas, usted muchas de ellas las encuentra muy abstractas y usted no entiende el significado. Usted quizá ha visto algún dibujo que solamente tiene algunas rayas, pero para el pintor sí sabe lo que significa. Hermano, muchas veces Dios nos presenta una pintura de nuestra vida, de qué es lo que quiere hacer en nosotros, de qué es lo que quiere lograr en nosotros, cuál es ese propósito infinito que Dios ha derramado sobre su vida y sobre su familia. Hermano, déjeme decirle por lo más abstracto que parezca. Crea que Dios ha decidido aburrarte para usted. Crea que el que usted se ha esforzado, el que usted ha cambiado, no es en vano. ¡Aleluya! 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 Pero acá, hermano, nos encontramos con un dios que muchas veces lo vamos a ver con una corona de espinas, muchas veces lo vamos a ver crucificado. Pero eso no significa que Dios no tenga poder, porque ese Dios gratuito o poderoso puede hacer cosas sobrenaturales cuando la persona que lo está viendo tiene fe. Si la persona que logra a Dios no tiene fe, nunca la respuesta. Pero si la persona que está viendo a Dios tiene fe, va a ver cosas que pueden acontecer, que usted ni siquiera se imagina. Los discípulos hermanos sabían la palabra, sabían lo que Jesús había dicho. El primer punto hermano que nosotros podemos ver en el camino de Maús es que hay gente que tiene conocimiento de la palabra, pero habla negativamente de la palabra. Una cosa es hablar la palabra de Dios con fe. Y otra cosa es hablarla incrédulamente. Los discípulos conocían, derogaban la resurrección, pero lo hablaban negativamente. Hablaban de victoria, pero hablaban negativamente. Jesús les dijo, esperados, que no sabéis, oí que es el lugar donde yo voy a amanecerme y les voy a dar el Consolador en ese lugar. Pero hermanos, como no era lo que ellos esperaban, lo que estaba aconteciendo no era lo que ellos imaginaban. Dicieron, vamos, don Jerusalén, porque Jerusalén no es un lugar propiso para que estemos. Nos pueden matar, nos pueden asesinar. Todo lo que dijo no ha acontecido ya hasta el tercer día y no acontece nada. Gloria a Dios. Hermanos, hermanos, hoy en día hay dos caminos que siempre se nos presentan. El camino hacia Jerusalén y el camino hacia Jerusalén. En el camino hacia Jerusalén quizás podamos encontrar peligro. Quizás, como dice el San Miguel, para mí puede haber un vale de sombra y de muerte. Quizás puede haber pruebas y dificultades. El apóstol Pedro dijo que nuestra fe tiene que ser probada con el oro para que se acrisole, para que mi niña tenga un momento y se vuelva como un rebote. Que cuando nos caemos luego de la escuela, regrese contra nosotros. Lo que el apóstol Pedro hablaba en ese momento es que hoy en día, hermano, el pueblo de Dios tiene fe, pero cuando la fe, el pueblo de Dios choca contra las pruebas, la fe se queda en pruebas y no regresa nunca. El apóstol Pablo dijo, he terminado la carrera, pero he guardado la fe. La fe no se quedó en la casa, se lo abararon al seco, y no lo abararon a su casa, la fe no se quedó ahí. Y va dentro de ellos. Hoy en día, hermano, quizás podemos ver que la gente está desanimado y no tiene fuerza para caminar. Hoy que su fe se está quedando en el camino. Pero Dios, ¿qué está diciendo? Estoy probando tu fe. Ahora que eso no contesta. Ahora que tu fe la comparte y ya nacía. Ahora que en palabras puedas hablar con fe. Aleluya. ¿Cuánto le dice mi gloria a Dios? Amén. Digan conmigo, necesito pruebas. Digan aparte, necesito pruebas. Para que mi fe sea abortalecida. Señor, Dios mío, Cristo. Cuánto le están declarando su conférico, amén. El pueblo mejor es culpar de los que van a llegar a su vida. Amén cuando dice gloria. Pero necesitamos pruebas. Necesitamos ser probados. Necesitamos muchas veces llorar. Necesitamos muchas veces ser afligidos delante de Dios. No importa lo que venga a lograr esa corona, necesitamos que Saúl nos persigue. Vivir en tus días para lograr llegar a Jerusalén. Necesitamos enfrentarnos a un boñal para llegar a Jerusalén. Sí, señor. Hoy quizás, hermano, muchos de nosotros no escogemos el camino hacia Jerusalén. Son muy pocos. Prefieren el camino a Maús. ¿Qué hay en el camino a Maús? Hay discusión. Dicen que la palabra de Dios que nos discutía a Jerusalén. ¿Qué más hay en el camino a Maús? Hay desanimo, derrota, olor a derrota. ¿Qué más hay en el camino a Maús? Hay negación. Falta de fe, incredulidad. Problema, pleito, discusión. Todo eso hay en el camino a Maús. ¿Qué está podendo decir? No es que vamos a retornar a un momento para volver a tomar fuerza. No, hermano. La fuerza se logra en el mismo lugar donde Dios nos ha puesto. Puede parecer que todo es innegable. Que Dios no está ahí. Que Dios nos ha abandonado. Nos ha besado solo. Que en mi lugar no tenemos llorado. No queremos estar. Muchas veces, hermano, nadie quiere estar en Jerusalén porque es doloroso. Pero sí sabe, hermano, que los dolores de las pruebas que Dios nos pone son muy diferentes a los dolores que vivimos en el camino a Maús. Porque cuando usted tiene una discusión fuerte o quizás sale mal, usted sale totalmente deprimido. Pero cuando usted enfrenta las pruebas que Dios pone en su vida, usted va a salir fortalecido. Si usted no se va a desarmar, si usted va a crecer. En el camino a Maús siempre vamos a perder. En el camino a Jerusalén siempre vamos a ganar. Siempre vamos a estar de pie. Ahí vamos a tener ayuda de Dios. No esperen con caras de sol en el camino a Maús porque no lo hallamos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hoy en día, hermano, hemos estado escapando quizás de eso. Nos cuesta ver a ese Cristo glorificado. ¡Gloria a Dios! Nos cuesta ver, hermano, a esa imagen de Dios que Dios quiere mostrarnos a nosotros. Seguimos dejando todo enterrado, hemos enterrado los milagros, hemos enterrado las bendiciones. Diciendo, no, ya pasó hasta aquí, no más. Ya pasó el tiempo para que suceda. Enterremos eso, que eso quede ahí. Mi pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para negar lo que Dios puede ser? ¿Qué autoridad tenemos nosotros para negar que la mano de Dios se mueva? Tenemos que seguir ahí. Tenemos que seguir en Jerusalén. Ese lugar donde vamos a ver al norte de Dios. Si caminamos desde Maús hacia Maús, vamos a enterrar todo. Vamos a abandonar. Vamos a decir a Dios, no necesito de eso. Quizás por la tardanza. Quizás cuando usted me alcanza. Quizás porque su vez está siendo golpeada de dejar en el camino. Pero Dios te está diciendo, no te preocupes. Si estás en Jerusalén, yo te levanto. Si estás en Jerusalén, yo te fortalezco. Si estás en Jerusalén, yo te voy a dar una palabra. Para que tú te llegas, mira, mi potente. Si queremos ver la resurrección, tenemos que estar en Jerusalén. ¡Viva Cristo! Por eso Jesús aparece un poco de Dios y te comienza a hablar. Para ver traernos nuevamente. Quizás muchas veces como creyentes, Dios no nos va a dejar abandonados. ¿Cuántas personas hoy en día han tomado el camino en la luz, pero Jesús nos sigue persiguiendo con su palabra? Nos sigue tratando de ganarnos nuevamente. Y rescatarnos de esa situación en la cual entramos. Los discípulos estaban todos renegando y Jesús comenzó a abrir la escritura. La palabra por Dios siempre va a estar viva. Por eso es que hay muchas personas quizás hoy en día que todavía tienen la posibilidad de regresar. De que tu vida espiritual se levante. De que lo que usted es hoy en día sea mucho más. De que su pelo sea la misma. No permanezca limitando el poder de Dios, sino que usted pueda verlo más. De que la silla no te aprisione, no te encadene, sino que usted se levante para la gloria de Dios. De que los problemas no se tengan reflejado en el suelo, sino que te mantenga en la presencia de Dios. Los discípulos estaban así. Jesús comienza a abrir la palabra que iba. Por eso cuando el rey se acerca al profeta Jeremías que estaba encarcelado, después del asistente, después de todo eso, y él se acerca y le dice Jeremías, a una de palabras de Dios en tus labios. El rey pensaba que ahí en la cárcel, ahí no había nada, que Dios no se mostraba. Pero Jeremías responde y dice, el rey vino para siempre. Aún hay palabras de Jehová en mis labios. Aún hay palabras de Jehová en mis labios. Es que Dios no cesa de hablar. Dios no cesa de hablar con nosotros. Cada vida, cada instante, cada momento, porque no quiere que vayamos por el que tiene la luz. No quiere que vayamos. Hoy como creyentes tenemos que levantarnos y darnos esa rica vuelta hoy. Que la palabra de Dios no me anima a creer que Cristo resucitó. No que nos anima a creer que Cristo está vivo. El creyente que habla de un Dios inconocerdo. El creyente que camina con fe. El creyente que Dios ha resucitado. Por eso los discípulos dicen, no nos abrigan el corazón cuando nos abrigan las Escrituras. No caminemos, no hablemos solamente de Dios, hermano. Caminemos como gente que conoce a Dios. ¡Aleluya! Caminemos como gente que ha sentido su presencia. No solamente que ha visto como Dios se mueve, sino que ha experimentado, que ha creído, que la fe está viva. Que la sangre de Cristo tiene poder. No solamente le crea agua con el corazón, sino sentirlo aquí adentro. Hoy en día, hermano, el milagro solamente se ha limitado a que el pueblo a la iglesia del Señor solo hable, pero que no sienta. Hablando de milagros que ha oído, pero que no ha vivido. Hablando de señales que ha leído, pero que no ha vivido. Pero Dios quiere una iglesia, hermano, que sea como los discípulos, testigos, como dijo el pastor, nuestro responsable nacional, que sea testigo de Jesús. Hasta el día de hoy, en cada momento, porque lo ha experimentado, lo ha vivido, lo ha sentido. Que el camino de Maús no nos crea eso. Si queremos ser testigos, tenemos que permanecer en Jerusalén. Tenemos que recoger nuestros pasos a la gente. No podemos creer más. Jesús nos ha dado alcance con su palabra y con esta semana de la reconciliación por Dios. Hay muchos que están caminando el camino en Maús, pero Dios nos ha alcanzado hoy para abrir su palabra. Una vez más, y su corazón está ririendo. Vamos nuevamente a retomar el camino. Vamos a volver a Jerusalén porque ya está la promesa. A este hermano ya nos están esperando los sacerdotes. Y los romanos para crucificarnos. No importa porque Dios nos ha dado, no nos ha dado palabras de muerte. Dios nos ha dado palabras de vida. Y a pesar de que el enemigo se levante, seguiremos de pie para el orgullo de Dios. ¡Vive Cristo! ¡Viva! El camino en Maús no es para usted ni para mí. No es. Diga a la persona que tiene a su lado señal, no es para ti el camino en Maús. No lo ves. No vayas por ahí porque no es el lugar seguro. Tiene que volverse un testigo de Jesús, un experimentador de su presencia. Un experimentador de milagros, de remisiones. ¡Muere Dios! Miren, con esto tenemos que cerrar el mensaje. Hoy nos hemos convertido en pródigos. ¡Aleluya! Diga a mí mío, pródigos. Diga más fuerte, pródigos. ¡Muere Dios! Dice la palabra de Dios. Querido pródigo de vida al padre, dame tú lo que me corresponde. Puedes abrir mi casa. Hoy quizás nos ha hecho con Dios esa misma cosa. Estamos por un camino alejado de nuestro padre. Hoy, la iglesia se está inventando la garroja que encuentra en el camino. Mucho más que la palabra que Dios pone a los lados del pastor aquí. Por eso vemos una iglesia temorizada. Por eso muchas veces, hermanos, nos hemos suministrado con falta de fe. Con falta de confianza. Porque usted se está alimentando de alguna cosa que encontramos en el camino. Y no estamos siendo alimentados en la casa del padre. Y si sabe, hermano, que ahora he experimentado acá que estoy en Quito. La comida que usted come afuera nunca sabe igual que a la que preparan en casa. ¡Aleluya! Usted no se enseña. Usted muchas veces hasta le termina sin tamaño. Y por eso es que quizás nuestra fe está madera. Porque nos hemos convertido en pródigo en la fe. Y es un pródigo en que quizás tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones. Pero que nos alimentamos de cosas que contrarían la palabra de Dios. Que contrarían nuestra fe, nuestra confianza. Que si aquí nosotros recibimos unas palabras que avancemos. Allá afuera viene el venido y nos nota palabras de que nos retrocedamos. Y muchas veces mensajes disfrazados de palabra de Dios. El enemigo también conoce la Biblia, el derecho y el revés. Pero nosotros no debemos discernir cuando el padre que está hablando. Cuando el padre que nos está diciendo la palabra y su mirada. Porque nuestro corazón tiene que aprender. Para que usted quede la palabra que está siendo recibida en su corazón. Tiene que aprender. Esa es la mejor forma de discernir cuando el padre está hablando. Cuando Dios me está diciendo. Diciendo que levanta, te esfuerza. Y se va bien, que no te hagas. No desmayes. No desistas. No desconvencido. En Dios no se da nada por perdido. ¡Aleluya! No nos convirtamos más en pródigo. Tenemos un lugar seguro en la Casa del Padre. Es el que nos trae ahí. Y quizás muchas veces más cuando nuestra fe es friable. Y quizás terminamos confundidos. Ahí venimos acá. Y decimos, Señor, perdóname. Ayúdame, no puedo más. Hermano, Dios aquí tiene todo lo que necesitamos. Dios en su presencia. En la Casa del Padre siempre va a haber alimento de sobra. Siempre va a haber parado no de sobra. Van a nuestra vida para ser levantados. Van a ser restituidos. El Señor me está diciendo el tiempo. De que regresemos a Israel. Abandonemos el amor. No seamos pródigos de la fe. Vamos a la presencia de Dios porque ya. Siempre vamos a tener nuevas fuerzas. Dice que lo que llega es el propio Padre. Dice, trae esa pata nueva. Trae ropa nueva. Va a estar de ser lo más gordo. Dios te está esperando como una comida que usted quizás nunca ha probado. Hay un plato nuevo cada día. La presencia de Dios siempre va a estar abierta. No abandonemos el nombre del Padre. No abandonemos ese lugar en donde vamos a recibir el verdadero movimiento. No nos dejemos llevar por lo que hay en el camino a vos. Ahí puede haber escape. Puede haber escapatoria a la prueba. Él no nos lleva nada. Escapar no nos lleva a la victoria. El enfrentar es que nos lleva a la victoria. El permanecer firme es que nos lleva a la victoria. Él está como creyente fiel a la presencia y a la palabra. Y a las promesas. Hay lo que las convierte en vencedores. El apóstol Pablo dijo, estamos atribulados en todo. Así dijo. Así dijo como dijo. El apóstol Pablo no lo conoció. Pero más el Señor está de nuestro lado. Y después declara todo lo que le dice. Cristo que me fortalece. Podemos estar atribulados en todo. Pero todos lo ponemos en Cristo que nos fortalece. Todo. Usted puede hermano. Así como lo decíamos ayer. Una gloria que Jesús recibió la cruz del Calvario. Fue dada para nosotros también. Por su sangre. Por su sacrificio. Por todo lo que hizo. No dudemos que resucitó. Sigamos creyendo y levantando. Esa bandera de victoria en Jerusalén. Porque es ahí que tiene que ser vista. Es ahí que tiene que ser levantada. No levanten la bandera de victoria en el paúl. Porque nadie la va a ver. Levátenle Jerusalén. Porque ahí es que ha sucedido la resurrección. Y la vida para el pueblo de Dios. No seamos así. Tenemos un lugar propio. Tenemos identidad propia. Tenemos promesas propias. Que nos espieren y paguen. ¿Pero dónde? ¿En Jerusalén o en Emaús? ¿A dónde? ¿En Jerusalén? ¿En Jerusalén? ¿En Jerusalén? ¿Pero ahí quizás lo pueden perseguir? ¿Pero igual? ¿Dónde es? En Jerusalén. Den un fuerte aplauso al Señor. ¡Hola, señor! ¡Póngase sobre sus pies! ¡Ábrese! ¡Póngase sobre sus pies! ¡Levanten sus manos! Señor, amén. Señor, amén. Ahora, Dios mío, sé que esta palabra en cada corazón y en cada vida. Padre, gente que está volviendo hoy como el propio para la casa del Padre. Hoy no volvemos en la vida. Estaremos más tarde que el camino siempre. Quizás ya llegamos en tercera vida, pero aún no hemos visto la respuesta de los niños. Nomás estoy seguro que si usted habló, es porque usted ha sido prometido. Y ahora, en adelante, mis hermanos puedan tener esa fortaleza para estar en Jerusalén. Para estar ahí en el lugar donde acontece la vida. Dios mío, no queremos ser solamente contadores de historia, queremos ser experimentadores de su presencia, de los milagros que hay en nuestra vida. Porque es en la casa del Padre donde acontecerán esos milagros grandes. Aquí hay personas que el Espíritu Santo de Dios me está mostrando, hay almas que están llorando, lágrimas de sangre, hay almas que están llorando. Hay espíritus conquistados, feliz. Hoy tu corazón está siendo sanado, 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 amor. Hay personas que están siendo sanadas ahora en el espíritu, en el cuerpo y tu vida espiritual se ha levantado. El Señor me dice que va del tiempo de que les experimenten una gloria mayor. Una gloria mayor a la cual ha sido diseñada para todos aquellos que esperan firmemente en las promesas de Dios. El Señor me dice que de hoy en adelante tus lágrimas serán infugadas. El Señor no te dejará tirado en el suelo porque no es tu hogar. El Señor me dice, yo devolveré todo lo que el enemigo te robó y encamino la luz, la esperanza. Te robó quizá el deseo. Te robó quizá la cuerda de caminar y de creer, pero dice el Señor tu pie está siendo fortalecida ahora. ¿Será tan fuerte esa fe que los ataques del enemigo ni vivirán? Porque el enemigo siempre busca levilidades, pero no puede atacar a alguien que parece roca. Y el Señor me dice, te convierte en una roca de fe, una roca tan fuerte que soporte el peso. El Señor me dice, le voy a levantar esas manos levantadas, le voy a levantar sus manos. Esas manos levantadas, yo les estoy moviendo hoy con mi sangre. Esa fe de Cristo está fluyendo aquí. Hay personas que están sintiendo algo sobrenatural allí. Hay personas que van a comenzar a sentir algo fuerte. Dios mío me está mostrando. Hay un torbellino de gloria en este lugar. Yo puedo ver cómo este lugar se tiñe. Se tiñe en el color de la gloria de Dios. El Señor me dice, yo voy a tocar con algo fuerte. Hay tres personas que revelan al Señor. Y usted tenía una enfermedad. El Señor me revela. Había una enfermedad. ¿A cuál que se activa llevada al médico? Era Dios que está entregando la victoria hoy. Hoy la mano sana, la mano de Dios. Esa sangre que se ha depositado a la sanidad de pecado en la cruz. Está aquí en este lugar. Hay una persona que revela al Señor. En su vientre usted tenía un tumor, como una bola. Y usted ya lo ha tocado. El Señor me dice, ese tumor desaparece hoy en el nombre de Jesús. Desaparece hoy en el nombre de Jesús. Jamás lo volverás a encontrar porque Dios te está dando la sanidad hoy. El Señor me revela que una persona en su cabeza, usted sin saberlo, está creciendo. Un cuadro de sangre, el cual está causando mucho dolor de la cabeza. Está causando incluso perder la división. Pero Dios está deshaciendo hoy esa obra del mal. Dios está entregando esa sanidad divina en esta hora. La sangre de Cristo te está haciendo sano hoy. El Señor me revela que en nosotros hay una persona que tenía un problema en su columna. Su columna estaba sufriendo una desviación. Y cada día es peor. Que los dolores eran insoportables. El Señor me dice, tenía muchas veces que apretar toda tu cintura. Porque el dolor es fuerte. Pero Dios me dice, hoy yo estoy corrigiendo ese mal en tu columna. No necesitarás más tratamiento porque Dios te está dando la sanidad hoy. En el nombre de Jesús de Nazaret, por la palabra de Cristo, declaramos esto que hará la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Un fuerte aplauso, bien bonito, al Señor. Alábele con sus manos, alábele con sus manos. Alábele con su boca. En la alza al padre que está orada. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Gracias. Gracias.